A veces, nos podemos sentir confundidos ante los pasajes de nuestras vidas, que hace que nos atemos en situaciones que atentan con nuestro bienestar. Por esta razón, quédate aquí. Para conocer todo aquello que beneficia tu crecimiento personal. Con María Ángel Delgado. Ok, estamos en presencia con Mariana Molero, quien es médico radiólogo, coach profesional, trainer en programación neurolingüística, diplomado en neurociencia de las emociones y psico-neuroinmunología, y lo más importante, creadora de salud y emoción. Salud y emoción, tú lo definiste, Mariana, como una habilidad. Esto vamos a hablar ahorita. Pero lo más importante es que, bueno, darte las gracias por aceptar esta invitación, esta parte de crecimiento personal del canal, que es muy importante hacer equilibrio entre la ciencia y la emoción, porque tú lo has demostrado con tu estudio, de que está directamente proporcional a nuestro organismo. Mariana, has definido tu programa, que lo vas a explicar en el desarrollo de la entrevista, salud y emoción, pero como una habilidad. Estamos todos aptos para tener esta habilidad. Mariana. Hola, ¿cómo estás? De verdad que primero que todo, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Es una invitación encantada y es un honor para mí que me invites a tu canal, que me invites a todo esto y que, bueno, las personas, porque yo digo que lo mío más que todo es comunicar, es comunicar todo esto que he aprendido, no solamente con los estudios, sino también la parte de experiencias, de experiencias de vida, y es por eso que he visto que lo que ha servido para mí ahora no se puede quedar aquí. No se puede quedar aquí y por eso es que he hecho este programa, es que he hecho todo este proyecto de salud y emociones y por eso me encanta la invitación a programas y a todo lo que puedo hacer para poder comunicar y poder llevar a quien le pueda ayudar y gustar, que estoy segura que es a muchísima gente, todo esto que he aprendido. Y como tú bien lo dijiste, es a través de esas cosas que he estudiado, sobre todo mi carrera de medicina y todo lo que he ido sumando, pero también la experiencia. Y por lo mismo, por eso que te estoy diciendo que es a través de la experiencia, creo que sí, que todos podemos, las habilidades se pueden adquirir. Entonces, pienso que la mayoría de las personas hemos podido experimentar de alguna forma, bueno, todas hemos experimentado síntomas, síntomas o algún tipo de enfermedad, pero también de alguna forma unos más conscientes que otros, nos hemos dado cuenta de que hay relación con nuestro entorno, con nuestras emociones, los pensamientos, lo que estemos viviendo en el momento o como lo quieran ver. Entonces, pienso que sí, que hacer conciencia de eso, lo podemos hacer todos. Y luego de allí, lo que cada quien quiera ir adquiriendo como capacidades o habilidades, a ver, ya eso, que no lo puedan hacer, depende de la persona. Pero de que se puede, se puede. La disposición. Te doy una buena noticia. Tengo, y siempre lo pongo con ejemplo, con su permiso, es un neuro, es un cirujano de tórax de Ecuador. Él es maestro de Reiki. Antes de comenzar todo procedimiento quirúrgico, maneja el Reiki. Tú como médico radiólogo, estudiaste evidentemente la medicina, ese fue tu patrón de vida en el sentido de, esa fue tu visión. Te viste como médico. ¿Qué fue lo que te incentivó al buscar el por qué? Porque tú a través de las imágenes tuviste que ver cualquier cantidad de patologías, cualquier cantidad de enfermedades que, obviamente, la persona, como yo siempre lo he dicho, nadie quiere estar enfermo. ¿Ok? Pero resulta ser, y tú me lo vas a afirmar o no, que la enfermedad tiene un significado. Tiene, es igual a una ecuación de emociones que se dieron dentro de la persona, que se transmite, o tú mismo a lo vez, a través de una simple imagen. ¿Qué fue lo que a ti como radiólogo, ciencia, pura ciencia, lo que dicen los libros, ¿qué fue lo que se incentivó a buscar el por qué de esas imágenes? En este caso de tu especialidad como es la radiología, ¿qué te incentivó a ver el por qué de estas imágenes? ¿El por qué la persona se encuentra así? Porque ya estás hablando de salud y emoción. ¿Qué fue lo que te incentivó a ti, Mariana? A ver, hay varias cosas y en varios momentos de mi vida que han ido haciendo que yo hiciera conciencia, digamos. La primera y que, bueno, siempre la comento. Estudiando yo radiología, casualmente hablando de esto, me pasó que, bueno, yo desde hace muchos años sufrí a migraña. Y en el primer año de radiología, ¿sabes qué? Nosotros cuando estamos haciendo posgrado, los que son del primer año, los R1, es así como que el que tiene que hacer todo, digamos, y el que tiene que estar a la hora, y el que tiene que, un poquito tipo militar. Y allí yo estaba con los dolores de cabeza fuertes, ¿no? ¿Qué pasa? Eres R1, no tienes que ir, tienes que llegar temprano antes que todo el mundo, tienes que tener todo listo. ¿Cómo voy a decir yo? No, ya va, que es que tengo dolor de cabeza. No, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hice yo? Pastilla, 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 o sea, porque es que yo tengo que ir, yo tengo que continuar con el posgrado. Y ese fue uno de los momentos que me impactó, no tan, no llegar al nivel de conciencia que tengo hoy con respecto a las emociones, pero sí a darme cuenta de algo que creo que puede llegar cualquier persona, que es que llega un momento en que ya yo no puedo más, y las crisis de migraña eran muy seguidas, fue el neurólogo. Y el neurólogo, entre, bueno, muchas cosas de una consulta normal, me dices, ¿qué estás haciendo? ¿y qué estás tomando? Y yo, y cada cuantos, me dice, ¿estás tomando demasiado analgésico? Y yo, bueno, pero es que yo, a mí, o sea, yo tengo que mantenerme en el hospital todo el tiempo y no puedo, porque me va a la cabeza, entonces, yo me tomo mi analgésico. Me dice, estás haciendo una cefalea de rebote. O sea, tú dejas de tomar analgésico, te estás adaptando tanto, que tú dejas de tomar analgésico, y de una vez te vuelve a dar el dolor a cabeza. Para mí fue como, ¿qué? O sea, que yo estoy tomando mucho analgésico. Bueno, entonces me dijo, te voy a poner un tratamiento para alejar las crisis de migraña, porque la migraña tiene muchas, no solamente la parte energética, sino otra parte de tratamiento. Pero tú te vas a tomar el analgésico cuando ya sea absolutamente necesario. Ok. Entonces, allí, tuve que llegar a lo básico. O sea, ¿qué pasa? Estas comidas me dan dolor de cabeza. Este olor, porque las migrañas, mucho por el olor, se desencadena. Este olor me da dolor de cabeza. Esto me da dolor de cabeza. Vamos a tratar de dormir así. Vamos a hidratarnos mejor. Vamos a ver cosas que, que normal, que tú le digas a cualquier persona que tenga dolor de cabeza, no sé, no comas chocolate que te va a doler la cabeza, ¿no? Y que yo también sabía. Entonces, ese fue como un primer encuentro de conciencia, de que, de que si el cuerpo te está diciendo, de alguna manera, que cambies ciertas cosas, ¿hasta qué punto es más fácil tomarte la pastilla y continuar? Y al final me paró, porque al final él me tuvo que dar un reposo, y al final tuve que decir, o sea, llevar con la vergüenza, llevar un justificativo que decía, mira, por migrañas, y la gente así como que, por migrañas te vas a, a, o sea, a pedir un reposo. A suspender. Entonces, o le prestas atención, en ese momento dijo, o le prestas atención al cuerpo, o el cuerpo te para. Va a llegar un momento en el que te va a parar. Eso se puede tardar días, meses, años, con ciertos síntomas o enfermedades, ¿no? Cuando viene la cronicidad. Pero, ¿a qué voy con eso? Aquí, cambios, que están en nuestras manos, se pueden hacer, a través de síntomas que te está diciendo tu cuerpo. Eso con la comida. Empecé a, aprendí, en ese momento, a qué podía comer, a qué no podía comer. Pero, después te toca ir un poquito más allá. Porque entonces, después te toca, esto me da un poco, esto me está estresando, y, no estoy durmiendo bien, y me está dando dolor a la cabeza. O esta circunstancia, o esto, entonces ya no es solamente la comida, ya no es solamente tu parte física, o lo que te puedes encadenar o no, y hacer conciencia de eso. Sino también, qué parte, qué emociones, están detrás de eso, qué conductas, qué comportamientos, qué parte de tu entorno, está influyendo. Y ese, aunque no manejaba la situación como la manejo hoy, en ese momento aprendí mucho de eso, mucho, porque tú entonces puedes decir, hay cosas que están en mis manos. ¿Sí? Bueno, de allí empezó un poco todo. Luego, tuve otro momento, en que fue trastornos de la alimentación, no me estaba alimentando bien. Había momentos en los que, no comía muy bien, como había momentos que comía de más, de más, quiero decir, atracones, atracones de, de mucha cantidad de comida, llegué a engordar, luego volver a rebajar, luego volver, o sea, todo, ese sí me llevó a hacer mucha conciencia, mucha, sobre todo porque, por estar con el estereotipo de, o sea, que tienes que estar delgada, que tienes que estar tal, entonces allí, otra vez los medicamentos, la pastillita mágica para rebajar, y no me importaban, los efectos secundarios que me pudiera hacer, con tal de que me ayudara a rebajar, y siendo médico, entonces, más o menos un poco repetir la historia, ¿no? De, bueno, si esto está bien para esto, vamos a continuar, y me tomo esta pastilla, y me tomo esto, y hago este ejercicio, y ese sí, me tocó mucho más, porque ese lo tengo, lo traigo por muchos años, y yo quería como mejorar, mi calidad de vida, y este es el que me trae a mí todo esto, porque es, intento tener una vida saludable, y no lo logro, porque detrás de esa conducta, no solo de comer mal, o de comer las cosas que no debía, o a veces dejar de comer, también por lo mismo, por querer rebajar, o a veces estar tomando medicamentos, o ejercicio excesivo, también estoy haciendo daño a mi cuerpo, y al final, es muy parecido, a estarme tomando una pastillita, y no querer ver, qué hay detrás, y ese, es como te digo, o sea, es, qué te quiere decir tu cuerpo, qué hay detrás de eso, qué le estás haciendo tú a tu cuerpo, entonces, si tú no vas un poquito más allá, y por eso te digo, que es que yo hablo a través de mi experiencia, más que de los conocimientos, intenté tener vida saludable, mil millones de veces en mi vida, porque es ese, el lunes si empiezo dieta, o es ese, el lunes empiezo, o empiezo, o ya no, eso sí que ya, ay no, ya no me voy a tomar, no hay pastillas mágicas, esto es estilo de vida, es verdad, todo eso es verdad, pero al final, ¿por qué no lo haces? Al final, si tú lo sabes, o sea, y yo lo decía, yo la teoría me la sé, pero ¿a qué no lo pongo en práctica? Entonces ese de los trastornos de la alimentación, también ha sido una de las que, porque como lo he vivido tanto, me ha enseñado muchísimo, de hecho yo llegué hasta tener una cirugía bariátrica, para rebajar, o sea, cuántas cosas le he hecho a mi cuerpo para lograr rebajar, estoy encantada, porque de verdad que me ha ido súper bien, pero si no cambias esto, si no cambias, ¿qué importa que te quepa muy poquito de comida, si tú la vas a llenar cuando tengas ansiedad de un chocolate otra vez, o de alguna otra cosa que no está bien? Al final, ¿era para qué? ¿Para cumplir un estereotipo o para estar saludable? Entonces, todas esas cosas con respecto a la experiencia, son las que me llevan a mí, a irme preguntando cositas, ¿qué hay detrás de esta emoción? O sea, ¿qué emoción hay detrás de esta conducta? ¿Qué emoción hay detrás de lo que estoy sintiendo? En el cuerpo, digo físicamente, ¿no? Porque cuando no me alimentaba bien, tanto como cuando dejaba de comer, como cuando comía además, yo, a mí me daban dolores de estómago, llegué a tener gastritis, llegué a tener problemas de colon, entonces, claro, al final, estás teniendo todos esos síntomas, pero, ¿por qué? Porque es que no me alimenté bien, pero al final no me alimenté bien, bueno, normal, es que como tengo estrés, comí de más, o tengo una gastritis, porque tengo tantas horas sin comer, entonces, hay una cadena, y esa cadena, es la que, a través de los años, de muchos años, que yo he ido haciendo conciencia de eso, he ido aprendiendo cosas, que me han ido ayudando, y entonces es así, como ahora, yo digo esto, es que esto es la unión de todo, ¿no? ¿Y de dónde saco yo todo esto? Bueno, hay varias cositas, una, por otro tipo de cambios, cambios de la vida, ver un divorcio, o sea, una separación, luego un divorcio, ver la posible partida de mi país, que ahora ya fue real, pero en ese momento, no lo sabía si iba a ser o no, y eso también. Fue cada concretada. Mucha incertidumbre, o sea, muchas cosas me llevaron a empezar a estudiar, o sea, a empezar a ver, que el desarrollo personal como tal, me estaba ayudando, ¿no? Y bueno, y entré en este diplomado de psicología y neurociencia de las emociones, para mí, más que todo era para mi desarrollo personal, para aplicarlo, para mí. Y me pasa allí, que uno de los módulos, que es el módulo de salud, conozco un doctor, que me habla de la psiconeuroinmunología, y yo digo, ¿y esto? ¿Qué es esto? O sea, a ver, y desde allí empecé a buscar, a investigar, a ver la relación fisiológica, porque esto es fisiológico, de lo que ocurre en nuestro cuerpo, y de lo que está aquí, o sea, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras percepciones, porque tiene mucho que ver como tú, o sea, la parte del estrés, por ejemplo, porque unas personas se estresan más que otras, ante ciertos acontecimientos, entonces todo eso está allí relacionado, y cuando digo, uy, pero qué belleza, porque al final, esto a mí me parece, una forma integral, y bellísima, de llevar a cabo la medicina, en el área en la que estés, porque en mi caso era radiología, pero no importa en el área en la que estés, no solamente como médico, sino como paciente, también, y es así entonces como empecé a leer, que era psico-neurohormonología, empecé a buscar, empecé cada vez a meterme en más formaciones, en más cosas, y llegar hasta donde estoy hoy, pero te cuento, que ya yo iba y venía a España, porque se suponía que yo me iba a quedar, todavía no sabía, cuándo me iba por fin a quedar a vivir aquí, y en uno de los viajes, regresando a Venezuela, en uno no, en el último, le hice a Venezuela por ahora, en el último por ahora, estoy regresando de Barcelona a Miami, y me empiezo a sentir un poquito mal, ya yo tenía la cirugía bariátrica, y yo digo, bueno, puede ser que he comido mal el avión, las ocho horas, nueve, diez horas, ya no recuerdo cuánto fue el vuelo, yo llego a Miami, cada vez me sentía peor, bueno, jet lag, tú sabes, tú sigues, porque sigues, porque no haces conciencia en el momento, de qué será lo que te está diciendo el cuerpo, al otro día, yo duermo esa noche en Miami, al otro día, cuando me voy a montar en el avión, ya el dolor que tenía abdominal, era grande, y era en el lado derecho, del abdomen, y yo como médico digo, será que esto puede ser apendicitis, pero ya yo estaba por abordar, ¿qué hago? Yo sola con mi hijo, ¿qué hago? ¿será que vuelvo esto todo un vainero? No me monto en el avión, no piso llamar gente, asusto a mi hijo, ¿y si no es? pero ¿y si, si es? Y aquí empezó esta, y al final yo me monté en el avión, y era apendicitis, y ya cuando me monto en el avión, y empiezo fiebre, escalofríos, y empiezo a contar las horas, yo digo, yo creo que, yo creo que si me llega las horas, yo creo que yo llego, y que no me va a pasar nada, pero la pasé muy mal, muy mal, ya estaba en el avión, yo decía, si me pasa algo, ¿quién agarra a mi hijo? Porque es lo primero que piensas. Claro, lo primero. Yo no lo quiero que él vea que a mí me duele, este, entonces, allí es cuando me dice, no sabes cuántas preguntas, ¿para qué me está dando la apendicitis en el avión volviendo a Venezuela? Ya, ¿qué, ¿qué, ¿qué es todo esto? Creencias de que yo soy poquita, más nunca, me volví a decir que yo soy poquita, porque yo aguanté ese dolor, y llegué, perfecta, ¿no? Y aguanté eso, entonces, mucho, mucho aprendizaje, de haber vivido esa situación allí, y, y de cómo maneje la parte, los pensamientos, porque es un momento en el que tuve que decir, ya, porque vas a enloquecer, porque la mente me estaba dando, tú sabes que la mente da para todo, y la mente me estaba dando hasta, se te va a explotar, vas a hacer una peritonitis, vas a, o sea, la mente, la mente te lleva hasta allí, todo, que dije, calma, voy a hacer un contrato aquí con mi cuerpo, aguanta, yo te prometo cuerpo, que yo llego, y yo me voy directo a, a, a la clínica, a ver qué es, y de verdad, porque todavía ni siquiera sabía si era, claro, ya los síntomas estaban, mucho peor, o sea, ya no era como antes, que yo decía, bueno, puede ser, no, y ahí, yo estaba casi segura de que sí, casi segura, entonces, el darme cuenta de cómo yo misma logré bajar la ansiedad, porque no te queda de otra, estás en el avión, o sea, es que, ¿qué vas a hacer? En el avión sola con mi hijo, ¿qué vas a hacer? ¿no? Y, no había más nada que calmarme, entonces, esa situación, me hizo, primero, como te digo, darme, hacerme muchas preguntas, pero por otro lado, darme cuenta que podemos cambiar también un estado emocional, si no los proponemos, ok, cuerpo, sí, probablemente sea apendicitis, ok, sí, puede ser que, que tengas que llegar y operarte, pero, ¿qué puedes hacer en este instante? En este mismo instante, no sé qué va a pasar cuando llegue, no sé qué va a pasar dentro de 10 minutos, pero, ¿qué puedes hacer ahora? Calmarte. Entonces, fue una experiencia de mucho, aprendizaje, llego ahí a Venezuela, y bueno, ya después pasaron todas las cosas que, que sabes que ha pasado en Venezuela, que si la pagó, que si esto, me regreso, y allí digo, yo, yo creo que, esta experiencia, aun nada, a las, a las anteriores, no puede quedar aquí, no puede quedar aquí, o sea, porque yo aprendí tanto, que, que quiero, quiero aprender más, o sea, quiero estudiar más cosas, y así fue como empecé, a buscar, la relación de las emociones, la relación, de los pensamientos, es como empiezo con la parte, de programación neurolingüística, aunque ya había tenido yo, ciertos, encuentros con la PNL, pero, ya muchísimo más allá, porque prácticamente, yo había hecho eso, había hecho un cambio de estado, emocional, había controlado mis pensamientos, y también me había preguntado, qué cosas había más allá, de todo eso, es esto, yo, yo, yo quiero saber más, y empecé a estudiar, y a ver la forma, en cómo podía integrar, el concepto, que yo tenía de salud como tal, con la parte de creencias, emociones, de pensamientos, y la parte fisiológica, y entonces es así, como yo dije, esto, esto no sé, esto está en proyecto en mi cabeza, pero, esto va para la, esto tiene que ser un proyecto, que se lleve a cabo, no sabía que se iba a llamar, salud y emociones, no sabía que le iba a decir, salud como una habilidad, no sabía nada, pero luego de esa experiencia, en el avión, fue como la confirmación, de que todo lo, de que ese aprendizaje, tenía que ser para algo más, y para ayudar a más personas, y es así, como uno, y tuviste, tuviste la disposición, ahora, Mariana, eso tú, yo te invito a que no hagas, tanto un programa, haz un libro, porque en el libro, desarrollarás, cualquier cantidad, de, de juicios, en algún sentido, la palabra, en pro, en pro, de buscar la fortaleza, que tiene infinitas, de todas estas vicisitudes, que pasaste, y gracias a eso, gracias, 100% a eso, eres quien eres ahora, y por supuesto, puedes ayudar a infinitas, millones de personas, de personas, que, quizá no fueron estas vicisitudes, sino, fueron otro tipo de, de situaciones, en donde, ahorita, es lamentable, que después de esta pandemia, que con todo el respeto, de todas las personas, que han perdido familiares, lamentablemente, yo, afirmo, que esta pandemia, ha dejado también, muchísimas cosas buenas, y seguirá dejando, y una de las cosas, es esa, ¿no? El autoconhecimiento, es la reflexión, que las personas, nos debemos hacer, forzosamente, por este sistema protectivo, que nos limita, ¿no? a nuestra rutina, pero lamentablemente, sobre todo en Europa, aquí en Europa, el suicidio, ha aumentado, de una manera, increíble, y también en América, te pregunto yo, esa persona, que ahorita está pasando, que te va a escuchar, que te está escuchando, por momentos, y por pensamientos así, son pasajes, que un flash, que dicen, no quiero vivir más, no, no hallo, como, por dónde comenzar, ¿ok? Porque quizás, son situaciones, peores de las que tú pasaste, son situaciones, que como tú dices, según su percepción, son a cabo del mundo, ¿ok? No hay un minuto más, de oxígeno, para esa persona, ¿qué le dices tú a esa persona? ¿Dónde comenzar? ¿Por dónde? ¿De quién agarrarse? ¿De qué tabla agarrarse? Para no volver a pensar, o que no pase ese flash, de no querer vivir más. A ver, esto, más que todo, cuando nosotros tenemos ciertas emociones, ¿ok? Ciertas emociones por distintas, por, como dices tú, puede haber muchas cosas distintas, que puede estar ocurriendo, a cada una de las personas. ¿Qué pasa? Que esa emoción, que puede ser normal, en algún momento, por situaciones que, o sea, porque es una respuesta normal, a situaciones que están pasando, ¿ok? Y en un momento, en que se sigue manteniendo, en el tiempo de vida, nuestros pensamientos, ¿ok? ¿Qué pasa? El pensamiento, porque una emoción normal, dura muy poco. Una emoción normal, es para que nosotros, hagamos una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros pensamientos, son los que están, alimentando, esa emoción, y llega el momento, que es lo mismo que te dije yo, lo que me pasó a mí en el avión, o sea, que yo en el avión, me podía creer lo que yo quisiera, y al creer lo que yo quisiera, me podía pasar lo que yo quisiera, y podía, no sé, desmayarme, todo, ¿no? Entonces, para mí, una de las, en ese momento, lo que a mí me ayudó, es el darme cuenta, del presente, de lo que estaba, viviendo, en ese momento, y de saber que en ese momento, en donde estaba, qué recursos podía tener, y los recursos era, mi, mi misma, o sea, es lo mismo que tú tienes dentro, poder parar, el pensamiento, ver, que es el pensamiento, el que está haciendo, haciendo, que vaya más allá, más allá, y más allá, y decir, en este momento, ¿qué puedo hacer? En este momento, ¿qué está en mis manos? Porque a veces, muchas de las cosas, no están en nuestras manos, ¿ok? Entonces, le estamos dando vuelta, algo que no está en nuestras manos, y lo volvemos muchísimo más grande. Entonces, en este momento, ¿qué de verdad está mal? En este momento, ¿qué está en mis manos, para poder hacer? Y ahí te empiezas a hacer conciencia, de que, ¿qué son esos pensamientos, que estás teniendo? Y que esos pensamientos, son los que están haciendo, que, vayas más allá, más allá, más allá, y eso, se puede entrenar, se puede practicar, lo podemos practicar. Hay muchísimas cosas, porque podemos hacer cambios de estado, pero, ya, en el momento, en el que estás diciendo tú, ya es algo que se supone, que ya no, ya no es solamente una mente, ni de tiempo, mantenida en el tiempo. Entonces, darse cuenta, que es tu mente, la que le está dando vueltas, y vueltas, y vueltas, a esa emoción, para alimentarla, y tenerla más allá, ya eso es, o sea, tener muchísimo camino, recorrido, muchísimo camino ganado, la conciencia, ¿ok? La conciencia, saber, que nuestra percepción, ante eso, también influye, también, es, tener más de la mitad, del camino ganado, porque saber, que no es solamente, lo que está ocurriendo, sino hasta qué punto, nosotros, lo estamos, magnificando, por decirte algo, ¿no? Entonces, todas las cosas son, por eso es que yo digo, que esto es una habilidad, porque todo eso, se puede entrenar, el recurso, lo tienes dentro, todos tenemos recursos, dentro, para poder llegar a eso, como fisiológicamente, lo tenemos, ¿ok? salvo condiciones especiales, como todo, pero esto se puede entrenar, porque nosotros podemos, aprender a ver, esos pensamientos, podemos aprender, a parar esos pensamientos, o a negociar, con esos pensamientos, ¿qué pasa? Obviamente, cuando ya hablamos, de depresión, y cuando hablamos, de depresión, y tendencia a suicidio, obviamente, ahí sí, aunque yo estoy diciendo, todas esas cosas, pues muy responsablemente, tiene que ir esa persona, a un psicólogo, y más que todo, a un psiquiatra, ¿ok? Y no, y no pretendo yo jamás decir, que a través de este, de esto, puedas, solamente, mejorar una situación, ya de depresión, o de suicidio, ¿ok? Porque ya eso, necesita su especialista, como todo, como todo, pero que se puede, puede, de hecho, en mis sesiones, cuando yo veo, que son cosas, de psicólogo, es directo, o sea, mira, esto es un, esto es de psicólogo, necesitas que te vea un psicólogo, y que te trate esta parte, se puede, son nuestros pensamientos, los que nos han llevado hasta allí, si puedo ayudar, puedo acompañar, puedo recomendar, todo lo, lo que sea, pero, el tratamiento, en ese caso, sí, obviamente, va a ir, a un especialista, lo que sí te puedo decir, es que sí podemos prevenir, muchísimas de esas cosas, cuando hacemos conciencia, es decir, un poco antes, de que ya hayas llegado a ese estado, si tú sabes, que puede ser tu percepción, con qué lente estás mirando, esa situación, que pueda estar pasando en ese momento, o, qué tanto tu pensamiento, está alimentando esa emoción, para que continúe así, entonces, bueno, de allí se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas, a través, a través de este programa, de este, evitamos que se transforme, en patología, per se, ¿no? Mental. Sí, sí, una patología mental, por supuesto, que, que ya, eso va directamente, a su especialista, a su especialista, y a que, claro, a que tenga el tratamiento, que es una de las cosas, que, gracias, porque haya venido, esta, esta pregunta, ¿no? Que me gusta siempre decir, muy responsablemente, esto es un acompañamiento, y aunque yo soy médico, ¿ok? Por ejemplo, no solamente en salud mental, en lo que sea que pueda ocurrir, he tenido casos, por ejemplo, de personas con hipotiroidismo, ¿no? Y estoy tomando este medicamento, pero ya, yo lo quiero dejar, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Mira cómo están mis valores, mira cómo, o sea, de una vez, en la alianza, de lo que es, todo mi acompañamiento, yo sé que yo soy médico, y yo puedo ver tus exámenes, y puedo ver cómo están tus dosis, pero si tú, a ti te está viendo un endocrino, ¿ok? Entonces, o sea, responsablemente, tú continúas con tu tratamiento, ¿ok? Y yo responsablemente como médico, te lo digo, que me encantaría que, a ver, vengo de haberte dicho, que yo tomaba pastillas, para el dolor de cabeza, tomaba pastillas, para la parte de bajar de peso, y que eso ha mejorado un montón en mi vida, y que estoy segura, que muchas de las que me tomé, no me las tenía que haber tomado, sí, pero siempre, en mis acompañamientos, lo digo, o sea, un tratamiento médico, siempre de la mano con todo esto, pero, ¿qué te puedo ayudar? No te quedes, solamente en ese tratamiento médico, ¿qué está diciendo tu cuerpo, con respecto a esto? ¿Qué cambios? Así como con el dolor de cabeza, mira, si yo no comía esto, si no esto, puedo estar mejor, algo así, que no lo hacemos conciencia, porque es más fácil, continuar con la vida rápida, estoy segura que te va a ayudar, estoy segura que te va a ayudar, entonces, es todo eso, que bueno, que si puedes tomar menos tratamiento, mejor, pero no, mi idea, no es que lo dejes, o no lo dejes, es que yo te acompaño, y que conjunto, con tu tratamiento médico, y mira, y muchísimas cosas, que podemos hacer, hasta visualizaciones, de vernos sanos, de conectarnos, con buena energía, de ver muchísimas otras cosas, acompañándonos, una cosa con la otra, estoy segura, que el tratamiento, va a ir muchísimo mejor, y la evolución, de la enfermedad, que sea que, que estés teniendo. Totalmente cierto, de hecho, tuve especialistas, neurólogos, casualmente, con problemas de pacientes, y él lo hizo, lo dijo en público, donde una paciente, iba con mucho dolor de cabeza, igual a tu caso, y la persona le decía, que por qué no le hacía una tomografía, porque creía que tenía un tumor, fíjate cómo se va a lo peor, que es lo que estás diciendo, la mente perversa, y el psicólogo, perdón, el neurólogo, cuando le preguntó, su estilo de vida, él de una vez concluyó, mira, aquí no hay nada que hacer, tú te vas al psicólogo directamente, que ahí está la solución, entonces, claro, pero eso, el llamado, Mariana, es importante lo que has hecho al científico, a tus colegas, de ver ese más allá, de ver al paciente como ser humano, integral, dentro de una sociedad X, que tenga o no, exógenos, que obviamente pudieran influir, directamente, en X patología, dependiendo de la especialidad, Mariana, ¿qué opinas tú, sobre el perdón? ¿Qué te dice, este programa? ¿Qué te dice, todos estos conocimientos? ¿Qué te ha dicho, si ha aparecido el perdón, por allí? ¿Por qué te lo digo? Porque he conocido, hay personas, he conocido, era un caballero, rebajó, más de 40 kilos, y estaba la onda, era cirugía bariátrica, y de una vez le dije, mira, te hiciste una cirugía bariátrica, porque se te nota, que has rebajado, y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, no, perdóné a mi papá, entonces, ¿qué pasa con el perdón? ¿Crees tú, basado en tus experiencias, porque quizás tus vivencias, algo yo, divorcio, separación, hijo, inmigración, todo ese tipo de cosas, que quizás, te pudiste haber sentido culpable, y sobre todo con el hijo, ¿no? ¿Dónde está el perdón allí? Quiero que le deas un mensaje a la persona que te está escuchando, porque el perdón lo tenemos muy lejos, el perdón, este, yo veo, lo he notado en la sociedad, donde nos autoexigimos tanto, y no nos perdonamos nunca, entonces, ¿qué dices tú acerca del perdón? Tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver en mi experiencia personal, por supuesto, del divorcio, de la separación, y también en muchas cosas de mi vida, y de perdón hacia mí, es decir, perdón hacia los demás, y perdón hacia mí, y yo, es que casi, casi que te lo definiría, en una sola palabra, que no fue fácil llegar allí, que es soltar, soltar, o sea, soltar, y allí van un poco los pensamientos, a eso que te estás agarrando, y que te estás aferrando, y que continuamente está allí haciéndote daño, y yo hice un trabajo del perdón grande, grande de mucho tiempo, y de muchas cosas, es más, antes del apendicitis, por darte un ejemplo, o sea, antes de llegar, ¿por qué digo el apendicitis? Porque cuando el apendicitis, pensé muchas cosas, y dije, que es todo esto que he aprendido, y vamos, vamos a volverlo proyecto, ¿no? Vamos a que sea un proyecto, y que luego sea real, pero antes de eso, a ver, yo en mi caso muy particular, yo medito, porque a mí me gusta mucho meditar, conectarme, ir hacia adentro, la mirada interior, y esa parte del perdón, estaba allí, que no dejaba hacer muchas cosas, y en mis meditaciones, yo vi verdaderamente lo que era soltar, cortar algo y soltar, ¿no? Y así lo viví yo, ¿ok? Pero después de un proceso muy grande, y pareciera que en ese momento, la vida va a fluir sola, ¿ok? Y, pero eso, eso hay que vivirlo, hay que vivirlo y soltarlo de verdad, o sea, muchas cosas, una amiga muy querida, que tú la conoces, que es Catalina, ella un día me, hablando de ciertas cosas, me dijo, nunca curas desde, desde la, ¿cómo se llama? Desde la herida, desde la herida abierta, sino desde la cicatriz, y eso, a mí, me ayudó, tanto, tanto, a mí, en mi caso, a mí me ayudó un montón, perdón, entonces, ¿qué significa? Que también hay ciertos aprendizajes que hay que pasar, que no es verdad que uno dice, sí, claro, yo perdono, te perdono a ti, perdono a esto, perdono a todo y voy por la vida, no, perdón no es así, si sigues con las heridas abiertas, y tú, con tus pensamientos, y tus emociones, le sigues dando vuelta para tener la herida abierta, no es verdad que perdonas, puedes decir, sí, que pasamos y continuamos, como cuando te tomas la pastilla, me tomo la pastilla, para que no me dé dolor de cabeza, y continúo mi posgrado de radiología, ¿verdad? todos los días, igualito, digo, no, sí, bueno, ya está, pasó esto, no pasa nada, y yo continúo con mi vida, y es un poco anestesiado, pero la mente sigue allí, y la herida no, no, no cierra, entonces, para eso hay que pasar un proceso de aprendizaje, proceso de muchísimas cosas, y cuando entonces pasas por ese proceso, y me esmoran ciertas cositas, entonces allí es donde desde la herida un poco más, ya cicatrizando, en mi caso, decidí soltar, y soltar los procesos que te dije, tanto emocionales de pareja, como también soltar mis procesos personales, porque también tenía el que te estoy diciendo, ¿qué daño me he hecho yo tomando medicamentos, para rebajar, para no sé qué le he hecho a mi cuerpo, entonces allí había mucha culpa de mí, para mí, entonces, a ver, cuando pasó lo de la cirugía, cuando pasó lo de la apendicitis, que yo en el avión le di millones de vueltas, yo decía, y si me está pasando algo, porque yo me tuve que haber hecho esa cirugía, porque yo tenía tres meses de la cirugía, bariátrica, bariátrica, y allí vino otra vez el que, ¿por qué yo me hice esto? ¿por qué yo le hice esto a mi cuerpo? dígame si no es apendicitis, sino que es algo, gente, la mente puede inventar lo que quiera, y yo me pensé en el avión muchas veces, que eso era una complicación que yo estaba teniendo, porque yo me había hecho esa cirugía, y ¿por qué yo había tenido que llegar hasta allí? si yo al final rebajé 20 kilos, entonces decía, cualquier persona rebaja 20 kilos, ¿por qué tú no? ¿por qué tú no? entonces, ¿por qué te hiciste eso? y allí otra vez, y entonces ahí tuve que yo aplicarme, muchas cosas a mí misma, para perdonarme, de todo lo que he hecho durante muchos años a mi cuerpo, con temas de alimentación, entonces, claro, ahí es cuando tú ves, y pudiera ir exactamente a lo mismo que dices tú, de la cirugía bariátrica, sí, me veo súper bien, y tuve mi cirugía bariátrica, pero tuve que pasar por ese procesito, por ejemplo, de sentirme culpable, de haberme hecho no solo la cirugía, sino, todo lo que ya te expliqué anteriormente, y de al verlo allí, y vivirlo allí, entonces, es la parte física, la cirugía está muy bien, porque es la parte física, pero me trabajé todas las otras cosas, incluyendo perdonarme, tantos años de transgresión de étética, por la mano de una manera, y de conductas que no me parecían a mí, porque al final es percepción, que no estaban bien saludables, para la parte saludable, o para vivir saludable, desde allí, soltando todo eso, entonces, tocas fondo, te miras a ti, y mirándote a ti de verdad, entonces allí es cuando tú dices, ok, yo quiero una vida saludable, ¿cómo se hace eso? ¿sabes? Y entonces, desde allí, es que empiezas, a entender, que si comes esto, que no quieres esto, o sea, es otra relación, porque tu relación contigo misma, está mejor. Ahora, Mariana, te voy a hacer dos preguntas, en dos escenarios, y quiero que te visualices, en dos escenarios, en ese primer escenario, es que, si yo te preguntara, si volvieras a nacer, te volvieras a casar, con ese esposo, volvieras a vivir, a escoger esos padres, o escogieras todo lo que pasaste, de nuevo, lo volvieras a escoger, o sea, volvieras a escoger, la misma situación, para buscar, el resultado, que estás obteniendo, a ver, probablemente sí, porque yo hoy miro hacia atrás, y agradezco, todo eso, y sé que todo eso, es el aprendizaje, para que yo haya llegado hasta hoy, probablemente, si no escojo a esos padres, a ese esposo, a ese hijo, a esa vida, a todo lo que viví, hubiera tenido, a un padre, parecido, un hijo, parecido, y otro, o sea, porque pienso, que todo eso, me llevó a ser lo que soy hoy, y yo los miro todos, incluyendo, lo que es la parte del divorcio, y de mi pareja, todo con agradecimiento, porque eso, todo eso, me llevó a ser quien soy hoy, y, eso forma parte del perdón, totalmente, porque es, ver las experiencias, más como un aprendizaje, de, ¿para qué me pasó esto? Por eso, para mí, la apendicitis es importante, porque me llevó muy al extremo, de, ¿para qué? ¿para qué está pasando esto? A muchísimas personas, ¿cuántas personas les da apendicitis? Pero, ¿quién dice, para que te la apendicitis? ¿Entiendes? Entonces, hoy, el darme cuenta, para qué me pasó, todo lo que te he contado, y, darme cuenta, que gracias a todo eso, yo llegué, hasta donde estoy hoy, lo agradezco enormemente. No lo hubieras a escoger. Ok, la otra pregunta es, como salud preventiva, ese canal, se dirige más que toda la salud preventiva, más que la curativa. Esa persona, que está empezando, a salir, está empezando a salir, a ver la vida como es, no vamos a hablarle de edad, que eso vamos a hablar ahorita, ¿pudieras tú darle un mensaje a esa persona, para evitar pasar por estas tantas vicisitudes, o le dices, pasa, vívela, y concluye, pues. Pues quizás otra persona te está diciendo, mira, yo no quiero pasar por tantas cosas, porque tengo temor, no sé si voy a superarlo, porque no sé si voy a superar un dolor, como por ejemplo, apendicitis, o puede ser otro tipo de caos, ¿no? Y entonces, por temor a no pasar eso, y quizás te está escuchando, te diga, bueno, también las herramientas para evitar pasar eso. ¿Qué le dices tú a esa persona? ¿Qué le dices tú para esa persona? ¿Por qué camino se va? Pienso que el camino es el de la persona siempre, y pienso que esa persona no necesita, o sea, a ver, ya debe de estar teniendo síntomas, ya debe de estar teniendo situaciones, ya debe de estar teniendo muchas cosas con las cuales puedes aprender todo esto. Porque si tú, si me escuchas al final, sí, yo he pasado por pruebas bastante duras, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo ahora te digo cosas como la migraña, o sea, yo no te estoy diciendo, mira, yo tuve un cáncer terminal, o yo tuve esta situación tal, pienso que ninguno nos escapamos a que todo lo que vivimos día a día sean aprendizajes, hasta que sea una pelea tonta, con tu jefe, o con tu pareja. De allí, a que tú lo mires de esa manera, es otra cosa, porque te puedo asegurar, que esa pelea tonta, que probablemente tuviste en la mañana con tu pareja, o con tu jefe, está haciendo exactamente lo mismo que me hizo a mí, el pensamiento del apendicitis en el avión, está allí. ¿Y cómo puede ser y no puede ser? ¿Y por qué pasó esto? Entonces, sí, hay personas que probablemente vengan a vivir, y yo lo creo, ¿no? Todos venimos a vivir ciertas experiencias, y aprender de eso para, y a veces, a veces no, siempre, si no las, si no pasas por el aprendizaje, probablemente se vuelva a repetir. Pero, hay muchas cosas que ya te están ocurriendo. Entonces, por eso yo hablo de conciencia, hablo de, mira, ¿qué está pasando allí? Porque hay muchas cosas que ya están haciendo, que tú vivas el estrés de una forma o de otra. Porque, una pelea con un jefe, por ejemplo, para una persona es como, ay, tan tonto, ya está. Y para otra persona, ¿cuánto tiempo está enganchado allí, en ese trabajo, en ese problema, y a lo mejor es el mismo jefe, es la misma condición, es el mismo cargo, es el mismo todo? Entonces, las situaciones están, las situaciones constantes, y por eso, es que yo hablo, y me permito decirte lo que es la salud como una habilidad, ¿no? De que la salud es una habilidad. ¿Por qué? Porque la salud al final, no es solamente la ausencia de enfermedades, ¿no? Según la OMS, la salud, es el estado completo de bienestar, físico, mental, mental, emocional, social, y yo siempre pongo la parte espiritual, ¿no? Entonces, si tú lo escuchas así, ¿quién está saludable? O sea, ¿quién está hoy, en este momento, que no tengas un dolorcito de algo, o que no te hayas, no tengas en este momento pensamientos, qué, emociones, qué, o algo, porque bueno, porque la vida es así, y va cambiando, ¿ok? Entonces, si nos vamos a ese concepto tan rígido, de la salud, es el estado completo de bienestar emocional, o sea, ninguno, nos estamos como un poco condenando a que ninguno está saludable, ¿ok? Pero, si nosotros podemos ir aprendiendo de los cambios, porque la vida es lo único permanente en esta vida es el cambio, ¿ok? Entonces, es eso, de ir viendo esas situaciones, como una pelea, como esto, como una enfermedad, esto, lo otro, que interfieren e influyen en lo que puede ser tu bienestar y tu salud, nos podemos ir aprendiendo, podemos ir aprendiendo a adaptarnos a esos cambios. Entonces, lo veas desde la pelea con el jefe, como el que se está muriendo de cáncer. ¿Por qué? Puede ser que el que se esté muriendo de cáncer esté con una muchísima mejor actitud que el que lo que hizo fue pelearse hoy con el jefe. Es así. Y lo que tú has dicho, la premisa de la vida, que es un continuo aprendizaje, y lo que decía nuestra profesora en común, que ya nos estamos relatando que somos amigas de niña, que es Sócrates, yo solo sé que no sé nada, uno nunca termina sabiendo absolutamente nada. Mariana, con los niños, ¿qué hacemos con los niños? Este PNL, esta programación se puede comenzar desde niños, ¿hay maneras más sutiles o las terapias, cómo puedes inducir al niño a entender o aprender de todo lo que le pasa en su entorno? ¿Tiene un aprendizaje? ¿Cómo se le dice a los niños? Totalmente, totalmente se puede. ¿Cómo? Bueno, yo te voy a dar mi ejemplo particular de muchísimas cosas que hago, sobre todo con psiconeuroinmunología, que habla de que nosotros podemos, está el sistema inmunológico, nosotros podemos conectarnos con nuestro cuerpo, hablar ese lenguaje bioquímico, en fin, y yo te voy a decir como lo digo yo a mi hijo, mi hijo ahorita tiene nueve años, pero se lo digo desde hace muchos años, yo le digo que tiene unos soldaditos, que esos soldaditos, y ahora que tiene nueve y que pregunta más, le digo, esos soldaditos son... Es tu sistema de defensa que es el sistema inmunológico, pero yo a él le explico que si él está teniendo, a ver, que con un enojo o con esto, con malas energías, con buenas energías, con buenas palabras, con malas palabras, puede hacer que ese soldadito tenga más energía o menos energía, igual con el descanso, si descansas tu soldadito va a tener más energía, si tú te conectas con estas palabras vas a tener más energía, y te digo, ahora es que me preguntan esos soldaditos, y ahora es que le digo el sistema inmunológico, pero antes simplemente se lo decía así, se lo decía así, y me ha funcionado un montón, con las palabras, con el lenguaje, yo le explico por ejemplo, a ver, podemos tener lenguaje positivo y lenguaje negativo, no digas, si tú dices me siento muy mal, y así se lo explico a él, estás abriendo la cajita que dice mal, y como abres una cajita que dice mal, todo tu cuerpo solamente entiende la palabra mal, si tú igual te sientes mal, ¿qué te parece si dices no me siento muy bien? y entonces así vas a abrir la cajita de bien, y aunque tú no estás diciendo mentira, porque tú estás diciendo no me siento bien, abres la cajita de bien, y esas son cosas, por ejemplo, lo que yo aplico con mi hijo, y que él a veces, porque yo también abro la cajita de mal, te corrige, te corrige, ¿qué cajita acabas de abrir yo? ¿verdad? entonces pienso que totalmente sí, tú no le vas a decir al niño, el inconsciente no entiende el no, entonces como el inconsciente no entiende el no, no digas no bien, sino di mal, te va a decir que es esto, que nos pueden sorprender, porque sabemos que los niños nos pueden sorprender, le pueden entender muchísimas cosas mejor que nosotros, pero decirle la cajita de bien y la cajita de mal, o los soldaditos, o darle energías buenas al soldadito, o ya él ahora es más grande y tiene más conciencia, y me dice a veces muchas cosas como, ay ya vienes tú con tu, con tu cuerpo, pero le queda, estoy segura que sí, no te digo que me ha dicho que cajita estás abriendo, eso cuando le interesa, pero estoy segura que está bien. Es increíble, no, lo importante es lo que te has dicho, la parte de la agrolingüística, lo que uno saca por esta boca, mira como la gente tiene que entender que es como un decreto, un decreto que nos hacemos sin querer queriendo, y más son las veces de mal que de bien, por esa como tú dices la inconsciencia, ya estar consciente hasta de lo que uno habla, ya es importante, y estar con la conciencia pienso que uno ya viene a ser esencia, porque eso es lo otro Mariana, lo que tú estabas diciendo desde un principio, ese estereotipo que nosotros nos marcan aquí por creencia, por educación, etcétera, entonces dejamos de ser esencia, dejamos de ser nosotros mismos, y estamos entonces en pro de la aprobación de las demás personas, y eso sería otro tema, pero lo importante aquí Mariana, que de verdad que yo creo que no es un programa lo que tú tienes que hacer, es un libro, es un libro porque son esos libros que ayudan, ayudan en cualquier momento donde la vida como tú dices, son las ondas, y que esos son como que el respaldo, de que mira, oído, mira, tranquila, mira, todo pasa, lo que hay que tener esa disposición, porque también es eso, la disposición de salir de ese hoyo, de ese hoyo, porque hablamos del perdón, pero también está esa emoción del miedo, que es el que nos está abrumando al mundo, al mundo, y ahorita con esta pandemia se ha aperturado más, se ha reforzado ese miedo, porque es la incertidumbre en cuanto a la salud, en cuanto al trabajo, en cuanto a qué pasará, en cuanto a cuándo terminará, entonces la gente se está anclando en eso, en qué pasa, pero con estas técnicas, con estas herramientas, son fabulosas, Mariana, aparte de la meditación que tú lo nombraste en la entrevista, ¿qué otro tipo de mindfulness se pudiera entonces complementar en tus terapias? ¿Qué otro tipo de ejercicio mental tú manejas aquí en tu programa, Mariana? Y por cierto, te iba a decir antes de pasar al siguiente, que con la meditación también perfecto con los niños, o sea, con mi hijo lo he aplicado desde hace mucho tiempo, y más bien me parece que es una cosa que ya él lo ve así como normal, que él lo ha ayudado a tantas cosas, que ya, mira, hay programas, hay aplicaciones, hay de todo, de meditaciones guiadas que los enseñan a ellos, hacer ese tipo de cosas, esas meditaciones tienen, esos programas, perdón, tienen a veces como cursos para niños, o sea, yo eso lo recomiendo un montón, hay uno de los cursos que hice yo con mi hijo ahora, al principio de la cuarentena, en el cual les decía, cuando tengas ese pensamiento, móntalo en una nube y míralo irse, o sea, que, sí, son cosas que a lo mejor yo no les sé explicar a él, pero como padres podemos conseguir ese tipo de herramientas, que ya luego él sabe que, y yo a veces le digo, ¿qué vas a hacer con ese pensamiento? Ya, sí, que lo voy a montar en una nube, pero bueno, a ver, esas cosas no las tuve, yo esas no me las enseñó nadie a mí, por el momento X que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, bueno, saber que ya el niño puede pensar, y saber que el pensamiento lo podemos montar en una nube, que es parte de la formación, es importantísimo, y que puede quedarse por un momento sin pensamiento, y estar en la meditación como tal, es increíble, o sea, es de verdad que irle enseñando a todas esas, son herramientas que al final tú le vas a inculcar a los niños, la que sea, y ya luego ellos por lo menos tienen la capacidad de elegir más adelante, si las quieren tomar, si no las quieren tomar, pero ya en su experiencia y como les ha servido, pienso que pueden crecer de una manera distinta, y ver las vicisitudes o ver las circunstancias, digamos, de una forma diferente, teniendo más herramientas. Distinta, es así, es así. Tu respuesta, pues sí, a tu pregunta, pero no te respondo, si utilizo, programación neurolingüística también, utilizo lo que es la parte de, para programación neurolingüística, utilizo una inducción hipnótica, un poco para ver que, qué hay detrás, y que sale un poco el inconsciente, y qué hay detrás, qué te quiere decir tu cuerpo, ante ciertas cosas, ante ciertos síntomas, y bueno, eso tú se lo puedes enseñar a la persona, donde la persona luego puede aprender, a ir un poco más hacia adentro, y a mirar, qué es lo que el cuerpo le quiere decir, por un lado, por otro lado, con psiconeuroinmunología, que al final, el psiconeuroinmunología, se llama imaginación guiada, con PNL, se llama visualización, mira, como la técnica, como la quieras llamar, al final en una meditación, también lo puedes lograr, todo eso es llegar al inconsciente, y llegar a verse de una manera, pero con la imaginación guiada, por ejemplo, psiconeuroinmunología, es esta visualización, en la cual, tú te ves de una manera, te ves más fuerte, te ves que tú estás, y yo en las visualizaciones, lo digo, tú ahora, con conciencia, y activamente, estás colaborando, para que tu cuerpo se sane, en conjunto, con tu tratamiento médico, entonces ahí empiezas, a visualizarte, a visualizarte, lo que sea, que le esté pasando a la persona, a ver si, es esta parte del cuerpo, y está inflamada, no está, o sea, y ahí vas a cada, a cada, a cada punto particular, dependiendo, si es un dolor, si es que necesitas estar más enérgico, si es que necesitas verte más saludable, y en fin, al final, son, todas esas técnicas, son de ir a, a callar un poco, la parte consciente, a callar un poco, el pensamiento, 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 e ir un poco, más allá, al inconsciente, y a conectarte, a conectarte al final, como lo quieras llamar, con tu ser, con tu inconsciente, con tu, como, como lo quieras ver, o como quieras, pero es a callar, un poco, todo eso es, callar, montar, el pensamiento en la nube, callar, es así, callar, ¿qué piensas tú, ya para terminar, Mariana, sobre la edad, esa, eso bendita, el dicho, y direte, entre eso está, loro viejo, no aprende a hablar, crees tú, que se aprende a hablar, crees tú, que esa persona, que está escuchando, de 65 años de edad, de 70 años de edad, que quiera, los últimos años de vida, que está eso, no, mira, vivir mejor, con ese bienestar, sin tanto estrés, sin tanta angustia, crees tú, que esa persona, está todavía, en el momento, de transformarse, de renacer, hasta que estemos vivos, hasta el último día, pero te lo voy a explicar mejor, existe algo que se llama, neuroplasticidad, ok, y entonces, es, estos caminitos, neuronales, y estos, por explicarlo de una manera, estos caminitos, que tenemos hechos, en el cerebro, ok, caminitos, que tenemos toda la vida, transitando el mismo, porque lo aprendimos, de esta manera, porque tenemos esta creencia, porque lo hacemos así, porque nuestro hábito, es hacerlo así, ok, está demostrado, científicamente, y es a través, de la neuroplasticidad, que, podemos hacer, caminitos nuevos, que pasa, que nosotros, primero, tenemos que saber, aprendemos, hacemos ese caminito nuevo, pero tendemos, a seguir yendo, por el camino viejo, y es lógico, y es lógico, porque tenemos, muchos años, haciéndolo así, hacer conciencia de esto, ya nos ayudó un montón, y cada vez, que te vayas por el camino, viejo un poco, de autocompasión, y de decir, tengo tantos años, haciéndolo de esta manera, que por eso, es que lo sigo haciendo, pero yo sigo transitando el nuevo, y sigo transitando el nuevo, y es como si viéramos, dos caminos de tierra, ok, y eso es la neuroplasticidad, en cuanto a, para explicarlo así, más fácil, pues, tienes dos caminos de tierra, tienes un camino, que has transitado tanto, que ya lo tienes, totalmente hecho, lo tienes hecho el hueco, digamos, y el otro, que está así todo superficial, va a ser más fácil, tu cuerpo se va a ir al otro, pero a medida, que empieces a transitar el nuevo, vas a hacer el hueco, en ese nuevo, ok, y el otro, la tierra y el viento, va a llegar un momento, en que lo va a llevar, va a borrar, entonces, la neuroplasticidad, no tiene edad, no tiene edad, y se puede hacer, se puede hacer totalmente, totalmente, haciendo conciencia, teniendo autocompasión, de las veces que te vayas, por el camino viejo, y practicando, y por eso, yo lo llevo, a decir que es una habilidad, porque lo puedes aprender, lo puedes practicar, y lo puedes mantener, la salud es una habilidad, y es lo que yo digo, la salud es una habilidad, que puedes aprender, practicar, y mantener, los recursos, estoy segura que los tenemos, todos dentro de nosotros, todos dentro de nosotros, pero, luego está el, si quieres empezar, hacer tu nuevo camino, es así, mira, Mariana, que buena conclusión, sobre todo, nombrando eso, como habilidad, y yo creo que ya, el estar consciente, el descubrir, que es una habilidad, ya tenemos que, sacarla, sacarla, sacarle provecho, y activar esa habilidad, te felicito, porque, bueno, fuiste hábil, fuiste hábil, en descubrirte, fuiste hábil, en buscar ayuda, fuiste hábil, en saber, de que, tu responsabilidad, primero como mujer, como madre, este, y de verdad que, aquí están los resultados, estoy segura que no fueron de dos días, y las personas, obviamente, entienden, se entiende que no son dos días, no es de que tú lo aprendes la teoría, la práctica, si no lo utilizas, como tú dices, si no generas esa práctica, obviamente, no se desarrolla esa habilidad, como en todo en la vida, y de verdad que te invito, insisto, yo te invito a que escribas el libro, escribas el libro, porque son esos, ¿qué? Ya hay muchas cosas escritas, y ya hay uno que, que viene pronto, que no le falta mucho, que, excelente, y espero que estemos aquí, con la primicia, esperemos, esperemos que tengamos aquí, la primicia, porque son, este, a muchos psicólogos, no les gusta, la palabra herramienta, vamos entonces, a darle otro nombre, una ayuda, es una ayuda, es una bendición, tener este tipo de cosas, porque, nos incentiva, nos motiva, nos da como un pronóstico, bastante esperanzador, para saber vivir, o buscar esa abundancia, esa felicidad, que todos tenemos, ¿no? Y quizás la felicidad, así como tú dices, la definición de salud, no existe en verdad, y la felicidad tampoco existe, porque para ti, la felicidad es una cosa, y para mí es otra, pero, que logremos ese bienestar interno, ya es su felicidad, así que, Mariana, muchísimas gracias, vamos en otra oportunidad, estás invitada, para hablar de temas en específico, quizás podemos tratar temas en específico, patología específica, cómo se podría, este, aplicar esa sanación, desde este punto de vista, y, bueno, este, yo quiero que, por favor, digas, dónde te podemos encontrar. Ok, bueno, primero, mis redes sociales, en la que estoy más activa, que es el Instagram, yo soy, es arroba, yo soy Mariana Molero, ok, lo otro es, mi correo electrónico, que es hola, marianamolero.com, hola, marianamolero.com, y mi página web, por ahora está en construcción, también, www.marianamolero.com, utiliza la web, está, pero, prontita, por, por salir, y ahí entonces va a estar mi blog, van a estar los cursos, porque, ok, son varios cursos, varias cosas, que talleres, también, que van a salir, en estos, ya falta muy poco, y, pues, bueno, esa sí, que estoy allí, estoy allí un poco, pero allí vas a poder conseguir muchísimas cosas, y los artículos del blog, que son, ya muchos de los temas que hemos tocado hoy. Excelente, muy bien, muy bien, Mariana, y sabes que otra cosa quería invitarte, para, incentivar a tus pacientes, no llamo pacientes, vamos a llamarlos testimonios de vida, que quizás, se quieran anotar, en este tipo de entrevistas, porque, así como pasaste tú, sería bastante interesante, que otro testimonio hablase, hablase después, de este tipo de terapia, cuál ha sido el resultado, porque a medida que nosotros promulguemos, y eso se, se extienda, estos testimonios, muchas personas van a unirse a esto, se van a atrever, se van a atrever, a activar esa habilidad, Mariana, así que invito, invito a tus testimonios, a tus pacientes, a que, bueno, se, le den, esas ganas de descubrirse, y por supuesto, transmitir, ese renacimiento, porque es muy importante, eso vale mucho, y por supuesto, el público, está ávido, de saber que sí existe, programas, o terapias, que les garantice, ese bienestar, que todos necesitamos, porque no podemos negarlo, ok, muchas gracias, muchas, muchas gracias, así que, bueno, éxito, Mariana, esta es una próxima oportunidad, muchas gracias, gracias por la invitación, y me encantó muchísimo, la entrevista, y me encanta, pues como te dije al principio, para mí, la, mi mayor propósito, es comunicar todo esto, es comunicar todo esto, y que podamos llegar a más personas, con respecto, a todo, lo que sea, el tema, de, poder llevar la salud, a un bienestar diario, un bienestar del día a día, independientemente, de, de tu estado de salud físico, o de las circunstancias, que estemos viviendo, es así, así, la mayor respuesta, eres tú, esa es la mayor prueba, es así, gracias Mariana, hasta una próxima oportunidad, éxito, y continuo así, gracias, esperamos por el libro, te lo diré, te lo haré saber, ok, adiós, gracias, gracias, te lo haréaby, te lo haré saber, Gracias.